Hola que tal como estan? Soy Glenn y bienvenidos a Patreon. Antes que nada quiero agradecerte a ti que estas viendo este video por ser uno de mis seguidores en mi canal de Youtube. Básicamente Patreon es una ayuda para muchos de los creadores que hacemos contenidos en diferentes plataformas, no? Y bueno, tu que eres seguidor y que probablemente te guste uno de mis videos, pues yo podria contar con tu ayuda. Con algo mínimo ya estarias aportando a que mi canal pueda crecer. Y bueno, cada dia crecer mas en este trabajo que hacemos dia a dia. Tus contribuciones van a hacer que este canal crezca en calidad y en contenido. Hay cosas nuevas tambien que quiero implementar que ya son sorpresas próximas para los siguientes videos que voy a hacer. De que forma tu puedes apoyarme? Pues simplemente suscribiéndote a Patreon y bueno, apoyarme del modo que tu puedas, la que este al alcance de tu bolsillo. Y ya te convertirias automáticamente en un patrocinador de este canal. Y obviamente, como patrocinador tienes múltiples beneficios. Beneficios que les estaré dejando en la descripción del video para que te hagas mucha mas informacion. Ok? Asi que nada, lo creemos juntos estos proyectos que tengo, crezcamos siempre y bueno, siempre mi contenido lo van a tener ahi. Si, un patrocinador.